Los peligros se multiplican en torno a las centrales nucleares ucranianas por la cercanía de los combates con las tropas rusas y los cortes de electricidad, así lo advirtió el miércoles el Organismo Internacional de Energía Atómica. Hay muchos peligros que se multiplican e imagino que estarán ahí hasta el fin del conflicto. Con nuestra presencia continua tratamos de tener un efecto disuasivo sobre unos y otros para evitar que a la miseria de esta guerra se sume un accidente de consecuencias radiológicas. El jefe de la OIEA también mencionó los cortes de energía, que suponen un riesgo para la función del enfriamiento de los reactores. Las acciones militares han incrementado y nuestros expertos, ustedes saben que tenemos una misión de expertos permanente en Zaporilla y también en las otras centrales ucranianas y vemos una multiplicación de ataques a los alrededores, eso nos preocupa enormemente. La central de Zaporilla, la más grande de Europa, cayó en manos del ejército ruso el 4 de marzo de 2022. Desde entonces sufrió un incendio y quedó cortada de la red eléctrica en varias ocasiones, una situación precaria que hace temer un importante accidente nuclear. Las partes en el conflicto se acusan mutuamente de querer provocar una catástrofe. Gracias. 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 Gracias.